Yo me vuelvo loco, 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 por su amor. No sabes lo que hice. Me parece que ya es tarde para estar dando vueltas. Es hora de ir a dormir. Y tú deberías ir esta noche a tu trabajo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Abuela, me voy a quedar a dormir acá, te guste o no. Y ni se te ocurra tratarme en la majo. Porque ahí sí me voy a molestar. De unas carmientas, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ena ponerte de una pituca para que a las dos semanas se vaya con un ricachón? Como hizo la otra. Buena, por favor, no me hables de ella. Entonces, no me provoques. Ay, 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 Anita, discúlpame, metí la pata, ¿no? No, no te preocupes, amiga. ¿Papola? ¿Papita? Ay, Jimmy, Jimmy, un ratito, no, estoy ocupadita con la niñita. No, 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 tiene que ser ahora. ¿Qué? Ya le dijiste a Anita lo de nuestras liquidaciones. Ay, ay, Jimmy, me había olvidado. Anita, no te conté. Lo que hizo Jimmy fue a buscar a doña Veneno y consiguió que nos dieran la liquidación por el despido. Uy, qué bueno. Sí, pues, más que bueno todavía, imagínate. Además, tú tienes mucho talento. Nosotros confiamos en ti. Y tu proyecto del restaurante estamos seguros que va a ser todo un éxito. Así es, ya tenemos todos los chivilines. Es más, yo también te voy a dar mis ahorritos. ¿Cómo no? ¿Me van a dar los de su liquidación? Y tú vas... No, no voy a permitir eso. Pepita, era para tu maquillismo, ¿te acuerdas? Es para que puedas, este, invertir en implementar la cocina y lo uses para abrir el rincón escondido. No, de verdad. Muchísimas gracias, amigos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y no los voy a defraudar, de verdad. Entonces, socios. ¿Socios? Socios. Si pusieron dinero, ahora somos socios. ¡Socios! ¿Y a ti qué te gusta comer? Porque te puedo preparar un montón de cosas. Soy muy buena cocinando. Hoy me quieres conquistar por el estómago. No, es que quiero saber qué te gusta, qué no te gusta. ¿A ti? ¿A mí? ¿Mi plato favorito? Sí, sí. El arroz con pollo. Qué rico. Y el ají de gallina. Y lo que más me gusta es el helado de fresa. Y puedo hacer. Y me gusta mirar las estrellas y el mar. Y ahora te toca a ti. ¿A mí qué? ¿Te me gusta? A mí me gustas tú. Hola. Hola. No pude dormir nada anoche. Por lo que pasó anoche. No, tuve un evento. Claro. Por lo de anoche. Y la verdad me da mucha pena todo lo que ha sucedido. Y asumo que tengo gran parte de la responsabilidad. No. No, todo fue culpa mía. Tenías mucha razón. Ana Cristina ya no tiene nada conmigo. Es una persona libre. Puede salir con quien ella quiera. Puede hacer lo que quiera. Y a mí me dieron celos. Yo sé que es absurdo, pero es así. Nada, te pido perdón. Perdón. Gracias por la sinceridad y acabas de decirme que Ana Cristina es libre. ¿Qué hay de ti? ¿Tú también eres libre? Muy libre. Sí, totalmente libre. Perdón, porque fui un tonto, ¿verdad? Yo también me porté como una tonta. ¿Dos tontos? ¿Está todo bien, entonces? Todo muy bien. Ay, qué bueno. ¿Quieres un café? Bueno, doble. Tengo un café orgánico muy bueno. ¿Orgánico? No. Nada de cosas orgánicas, por favor. Café de verdad con sobredosis de cafeína, ¿ah? Como usted quiera, señorita. Aquí está. Gracias. Estuve pensando algo. Cuéntame. Bueno, ¿ah? ¿Todavía quieres darme las llaves de tu departamento? Opa. Si te interesa. Es que la verdad... Los celos me han motivado un poco, sí. Además, creo que has hecho todo esto para que me mude contigo. Porque en el fondo... En el fondo eres un retorcido. A ver, a ver, a ver. Ese pensamiento viene de la mente retorcida de una mujer. Ah, ¿me estás diciendo retorcida a mí? No, te estoy diciendo mujer. Qué malo es. Aquí está. Ha cambiado aquí. Chao. 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 Gracias.